Buen día, les quiero dejar un mensaje para este 2 de abril, homenajeando a los 632 caídos en Malvinas. Me gustaría que el pueblo se embandelara en su domicilio y después de 38 años, hoy nos toca vivir, la sociedad argentina, este problema que tenemos con el coronavirus. Espero que este mensaje les quiero dejar y que lo interpreten porque es tan necesario hacer la cuarentena por nuestra salud. Nosotros tuvimos, yo en mi caso estuve 74 días en un pozo de zorro, donde fueron los momentos más difíciles de mi vida. Hoy la sociedad argentina tiene una guerra que no sabemos cuál es el enemigo ni a dónde está. Esperemos que la sociedad tome conciencia y cumpla con esta cuarentena. Agradecerles a toda la salud pública, a los bomberos, a la gente que está abocada al tema de la cuarentena y de hacer cumplir como corresponde por el bien en común de toda la sociedad argentina. Espero que todos tenemos conciencia de lo que nos está pasando a nivel mundial. Y con este mensaje quiero dejarles que todo se puede. Nosotros lo pudimos lograr. Y yo poder volver y hoy tener el orgullo quiero dejarles este mensaje. Espero que este 2 de abril le demos el honor que se merecen nuestros caídos en nuestros caídos en Malvinas. Nosotros suspendimos todas las actividades antes que el presidente decrete la cuarentena. Por una razón de salud, de cuidarnos. Cuidemos a nuestros padres, nuestros abuelos, a nuestros hijos. Que nos cuidemos todos en general. Que es la única forma de salir de este gran problema que tiene el mundo. Así que bueno, este es mi mensaje. Y les mando un abrazo grande a todo el pueblo argentino. Gracias. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.